hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro cómo conseguir el gorro de roblox hacemos clic en este botón y tenemos tres misiones colocar un graffiti en el pizarrón visitar la zona de juego y sacarnos una foto primero vamos al pizarrón y elegimos lo que queremos si está lleno vamos a otro pizarrón listo ya tenemos la primer misión ahora vamos a la zona de juegos nos colocamos acá en el centro y ya tenemos la segunda misión cumplida ahora vamos a tomarnos una foto apretamos nuevamente el botón de misiones clang your place y listo tenemos el gorro esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau